Bienvenidos y bienvenidas a todas, a todes. Este es el primer encuentro que hacemos con la base societaria y el Consejo Rector para abordar algunos de los temas vinculados al orden del día de la Asamblea General de este año. En concreto, este es el punto de candidaturas a Consejo Rector y hemos pensado en hacer este pequeño encuentro, con el pequeño ya somos más de 40 personas, gracias a todas por estar aquí, hacer este encuentro con el Consejo Rector para que aquellas personas que tengáis interés en presentar vuestra candidatura o sencillamente tengáis interés en conocer más este órgano de representación de la cooperativa, podáis lanzar dudas, preguntas, podamos tener así un momento más íntimo para conocer mejor el órgano del Consejo Rector y cómo funciona, qué requisitos tiene, cómo es su nivel de trabajo, etc. Entonces, os explico un poco cómo será la sesión. Cuando yo acabe mi pequeña intervención, daré paso a Victoria, que es la actual presidenta del Consejo Rector, y juntamente con Sara y con Irene nos harán una pequeña presentación de la información más básica, más general del Consejo Rector, para que luego podamos hacer turno de preguntas o intervenciones, compartir reflexiones, etc. Como ha comentado antes Marta, para pedir turno lo haremos a través del chat. Cuando alguien quiera hablar, deberá apuntar su nombre lo más completo posible para que yo en este caso os pueda ir dando paso a estas intervenciones. Las intervenciones deben tener como máximo una durada de un minuto y medio, dos minutos, como yo tengo el poder de dejaros sin voz, ser estricta, y apretaré el micrófono cuando haya pasado ese medio minuto o dos, sobre todo para favorecer la diversidad de voces, y para que podamos hacer intervenciones sintéticas y ajustadas a la temática de hoy. También porque somos muchas y también para hacerlo más ágil. Intentaremos recoger esos turnos de tres en tres, de cuatro en cuatro, y luego daremos voz al Consejo Rector para que vaya dando respuesta a ese conjunto de preguntas y así iremos haciendo el partido de tenis. Ya por último, siempre intentamos hacer un poco de pedagogía con los preceptos del buen debate, intentarnos repetir, no ocupar mucho espacio si hay otras personas que han pedido turno y también quieren hablar, procurar hacer intervenciones sintéticas y tener siempre, en la medida de lo posible, esa mirada colectiva a la hora de hacer aportaciones. Y creo que no me dejo nada más, así que doy paso a Vicky y al resto del Consejo Rector que hablará a continuación. Y nos vemos, bueno, os retomo luego para el turno de palabras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Alguien me hace así? Sí, vale, genial. Oh, qué bien. Bueno, yo aunque sí sea repetirme, que hemos dicho que los preceptos del buen debate no repetirse, pero sí lo que quiero es agradecer, agradeceros igual que agradeceros a todos y a todas gracias por estar aquí hoy, por vuestro interés, por vuestra participación y sobre todo por vuestro interés en este órgano, en este momento en concreto. Gracias también a las compañeras del equipo técnico que han montado toda la maquinaria para que esto esté fluyendo así también y sea posible. Y bueno, yo para quienes no me conozcáis, soy Vicky, soy Victoria Pellicer y estaré en la sesión junto con mis compañeras Irene y Sara del Consejo Rector. Hay también otras compañeras del Consejo Rector, está Nuria conectada desde La Palma, está creo que Ero conectado desde Londres, Roger desde Vegas, Irene está en Sevilla, Sara en Barcelona, yo en Valencia y esto es un poco, esta pluralidad de lugares y tal también es una muestra de la señal de identidad de la pluralidad del Consejo Rector y a ver si entre todas podemos dar respuesta a esas inquietudes que os pueden venir a la cabeza si os estáis planteando o si tenéis el deseo, el anhelo, la inquietud, lo que sea de presentaros al órgano del Consejo Rector. Como decía Yaiza, este es el primer de los encuentros que hemos planteado en este proceso de asamblea virtual y la verdad es que dentro de todas las dificultades también estamos ilusionadas por nuevamente superarnos ante esta situación que nos ha llevado a una situación como muy confusa y entre muchísimas otras cosas nos ha impedido hacer la asamblea presencial y juntarnos y encontrarnos. Entonces, desde aquí también estamos ilusionadas en encontraros aunque sea desde la distancia en estos cuatro encuentros, estos cuatro momentos y en este primero en concreto. Entonces, le voy a dar paso a Sara y a Irene que os van a contar unas ideas que nosotros pensábamos que eran dudas que cualquier persona que quisiera presentarse al Consejo Rector podía tener, entonces sí las adelantamos por aquello de facilitar el debate y luego la idea es escucharlos. La idea es nosotros tampoco hablar mucho rato sino escuchar vuestras preguntas e ir intentando resolvértelas. Así que nada, cierro el micro, le doy el paso a Irene y de nuevo gracias. Gracias, Vicky. Gracias a todas y a todos. Voy a compartir la presentación. Vale, compartir pantalla. ¿Está compartida? ¿Sí está bien compartida? Ahora, ahora no. No, y ahora inicia la presentación. Vale. Y aquí. Vale, pues, ¿todo bien? ¿Se ve bien? ¿Ok? ¿Alguna señal? ¿Sí? Vale, pues, bueno, esta es la pequeña presentación que hemos hecho. Gracias también a las compañeras del equipo técnico que nos han ayudado con este tema. Y, bueno, rápidamente, para no dilatarnos mucho, ¿no? Cuestiones que nos planteábamos que podían surgir a las personas que está ahí con nosotros hoy. Pues, en primer lugar, ¿cuántas veces nos reunimos el Consejo Rector, ¿no? Pues, nos reunimos todos los meses, alternando hasta que ha llegado el tema este de confinamiento. Nos reuníamos una vez, un mes de forma presencial, en el que estábamos todo el fin de semana. Llegábamos el viernes, teníamos reunión con el equipo de gerencia el sábado por la mañana. El sábado por la tarde lo dedicábamos a cuestiones más internas o a temas de formación. Y el domingo por la mañana lo hemos estado dedicando a más cuestiones del Consejo Rector interno. Cuando las reuniones, al mes siguiente, cuando las reuniones no son presenciales, las tratamos de forma virtual y solían ser un par de horas, un jueves, un lunes, dependiendo del día que hayamos elegido, ¿vale? Un día fijo al mes. Este calendario siempre lo tenemos fijado desde que entramos, o sea, desde que pasa la asamblea, la primera reunión que hacemos al mes siguiente, pues es para organizar el calendario. Así ya, pues, tú puedes hacer un poco de, organizarte tu tiempo, ¿no? Y puedes prever, pues, si tienes que sacar billetes de tren, si tienes que, o teníamos, es que me resulta tan complicado hablar en pasado y con esta nueva realidad, que, bueno, el caso es que te puedes organizar, ¿no? Ya sabes cuándo van a ser las reuniones, pues ya sabes si tienes que, si te surge alguna otra historia, pues ya sabes que ese fin de semana, bueno, ese día en concreto lo reservas para las reuniones del Consejo Rector. Entre reunión y reunión, pues, también hay que dedicarle un ratito, bien a las vocalías o bien, pues, tú sola o en colaboración con otros compañeros, pues, para desarrollar este trabajo, para leer todas las actas, para preparar lo que es la reunión que va a ser la siguiente reunión del Consejo Rector. Entonces, pues, como carga de trabajo, pues, también depende del tiempo que tengas, del tiempo que les quieras echar, también decir que somos un equipo, que aquí, como Consejo Rector, no somos uno individual, sino que siempre nos apoyamos las unas en las otras, ¿no? Y estamos siempre pendientes de que todo el trabajo vaya fluyendo. Nos organizamos, pues, esto ha sido un proceso que hemos ido construyendo también a medida que hemos ido entrando en el Consejo Rector. Yo llevo dos años y, bueno, esto es un trabajo que no estaba al principio, sino que se ha ido y todavía está por construirse, ¿no? Y vamos trabajando también, no solo internamente al Consejo Rector, sino a la vez con el equipo técnico. Y, de momento, lo que estamos construyendo, pues, es esta forma de organizarnos, en el que nos vamos distribuyendo en vocalía, en el que compartimos la visión del Consejo Rector y estamos en interacción permanente con el equipo técnico, pues, para que todos los temas se traten, no se quede nada atrás y que todo vaya fluyendo, ¿no? De momento, esto ya digo que está en permanente construcción y que puede cambiar, pero que ahora mismo, pues, está así, ¿no? La vocalía de comercialización, o sea, la vocalía de generación, la vocalía de actividad cooperativa, la de participación y la gerencial. Y ahí, el Consejo Rector, pues, nos vamos distribuyendo para, digamos, tener los ojos puestos en temas concretos. Pero eso no significa que yo no esté enterada. Yo, por ejemplo, estoy en la vocalía de actividad cooperativa, pero, bueno, estoy enterada a través de otros compañeros de lo que pasa en la vocalía de comercialización. ¿Qué más? Bueno, ¿cuáles son las funciones principales, estructurales que tiene el Consejo Rector? Pues, seguimiento del funcionamiento de la cooperativa, digamos, de velar porque los mandatos de la Asamblea se lleven a cabo, se cumplan, establecer también esa posible prioridad que todo lo que se ha aprobado en Asamblea se pueda dotar de recursos. Y como no todo se puede hacer al mismo tiempo, pues, bueno, intentamos darle, pues, la prioridad que creemos que la Asamblea ha decidido. Y, por otro lado, pues, si hay decisiones que haya que tomar en cuanto a estrategia y visión, pues, aquí estamos para aportar nuestro punto de vista, ¿no? Y en los temas en los que tratamos, que esto también está muy ligado al cronograma de reuniones, pues, son lo que hemos dicho, lo que manda la Asamblea, que es lo que se ha aprobado, para darle esa planificación anual, para intentar que se dote de recursos y llevar ese seguimiento de que se va haciendo, ¿no? Después, el tema del presupuesto, pues, comprobar que estamos conformes de que se ha aportado ese presupuesto para todas las actividades que la cooperativa lleva. Después, llevar ese seguimiento de las líneas estratégicas, esas líneas estratégicas que decidimos y en aquella Asamblea, gracias a ese proceso de participación en el que muchos de los que he visto que estáis aquí también participaste y de este proceso, pues, bueno, año a año vamos viendo que esas líneas estratégicas se van adaptando e intentamos también que los mandatos de la Asamblea confluyan con esas líneas estratégicas que están aprobadas también por Asamblea. Otra de las actividades, pues, estar pendiente, ¿verdad? No nos encargamos de hacerlo nosotros, pero sí colaboramos con el equipo técnico para definir el programa de la escuela, dónde se va a hacer, el encuentro de grupos locales, pues, bueno, siempre en constante contacto con el equipo técnico, pues, ahí estamos para aportar lo que haga falta. Y después, pues, en cuanto a la Asamblea, pues, también tenemos que revisar esas mociones, velar para que esas mociones sean verdaderamente mociones que se puedan aprobar y que se puedan llevar a cabo y todos los preparativos, pues, que se necesiten, ¿no?, que se haga falta. Aquí ya dejo el paso a mi compañera Sara. Hola, buenas a todas y a todos. Bueno, un poco explicarles cuáles han sido los retos de este año. Aquí en el Consejo Rector, en el fondo, hacemos como un poco el curso escolar, ¿no? Y entonces, en este curso 2019-2020, el reto ha sido esta puesta en marcha de las vocalías, que, como ha explicado Irene, lo estamos implementando, ¿no? Sabéis que se ha estado trabajando en un nuevo modelo de gobernanza y las vocalías, al final, su objetivo es que haya engranaje entre lo que es Consejo Rector con el equipo técnico, ¿no? Y, evidentemente, teniendo en cuenta gerencia. Estamos en ello. Ya las ha nombrado Irene, así que no hace falta que comente nada más. Otro punto que tenemos y que ya debéis estar todo el mundo al caso es que se está desplegando este nuevo modelo gerencial, ¿no? De gerencia bicéfala con una parte enfocada al ámbito cooperativo, que es una parte que realiza Mark. Y estamos en este proceso de búsqueda de la otra parte, que es la parte más empresarial, ¿vale? Esto también lo sabéis. Ya sabéis que está la oferta y que estamos en ello. Este año también, y esto lo presentaremos aquí, momento de spot publicitario, porque esto el jueves lo vamos a tratar con más detalle a la misma hora, es los cambios que se proponen para llevar para esta próxima asamblea en cuanto al reglamento de régimen interno, en los cuales tampoco voy a entrar en detalle ahora, pero uno de los puntos que se han añadido es un poquito más de detalle de qué criterios y qué requerimientos deberían tener las personas que se incorporan al Consejo Rector, teniendo en cuenta que todas las socias tienen el derecho de poderse presentar y que por tanto esto va muy unido a lo que es el proceso de implementación de formación, ¿vale? En el que cuando entras quizás no tienes todas las competencias, pero lo que es importante es que a nivel de equipo las tengamos, ¿no? Entre todos. Este reto es un reto que siempre está, ¿no? Que es el de pues el de integración, cuidarnos, reforzar la responsabilidad como Consejo Rector y al final pues abrazar los debates que hay abiertos en la cooperativa, ¿vale? Ahora mismo hay varios debates en torno a a los PPAs, a los nuevos márgenes de comercialización, al tema de comunidades energéticas y, bueno, son debates que están abiertos, hay grupos de trabajo temporal y ahí están. Y como acciones más concretas, un poco ya lo ha comentado Irene, pero en este caso pues muy unido al calendario que tenemos, unido al calendario democrático y unido al propio calendario de Consejo Rector, pues acciones concretas son revisar el presupuesto de este año, formación en salud organizacional, este año hemos empezado una formación como Consejo Rector con fila lagulla en este tema y sobre todo hemos tratado temas de liderazgo y de retorno, de feedback y de gestión de conflictos también y luego participar en la escuela que este año fue en Matarón, el encuentro de grupos locales que fue en Brunete y revisar como ha comentado Irene las mociones que salieron aprobadas del año pasado que fueron todas y que aquí también os avanzo es publicitario que haremos un vídeo pre-asamblea explicándoles un poco cómo está todo el estado de emociones y aquí sí que también os avanzo que Irene ya lo ha comentado evidentemente todas las mociones se tienen que llevar a cabo pero tuvimos que hacer un ejercicio de priorización hay unos recursos limitados y no todas están en el mismo nivel de avance y hay algunas que nos han iniciado y por último pues también este año las mociones que eso ya ya se trató en el encuentro de grupos locales pero lo comento muy brevemente este año no ha habido mociones que vayan a pasar asamblea y bueno se reflexionó sobre el tema y este año pues no ha salido ninguna que tampoco es dramático y luego ya algo más como bueno no sé a mí me encanta ver toda esta gente estáis aquí de verdad no sé porque siempre hay como ese miedo que se quede en plazas vacantes entonces pues bueno las personas que os lo estáis pensando que sepáis que al final lo que te llevas de formar parte del consejo rector pues es bueno conocer la cooperativa más en profundidad porque estás más mucho más en contacto con el equipo técnico conoces un poco más como las entrañas formar parte de otro órgano y digo de otro órgano porque la mayor parte de personas que veo formáis parte ya de grupos locales y sois personas súper activas y bueno es diferente es un órgano de participación como cualquier otro todos son legítimos pero tienen sus diferencias ¿no? y bueno es otra visión ¿no? tienes otro enfoque evidentemente el aprendizaje de trabajar en equipo y de llegar a consenso no es una cuestión de votar a favor o en contra sino de escucharnos y intentar tener una ante una decisión llegar a un consenso somos un equipo pluridisciplinar no tan solo por nuestras profesiones de cada una de las personas que formamos parte sino también por nuestro carácter y por nuestra manera de hacer y eso nos nutre y nos hace también crecer con las maneras de hacer de todos y de todas y bueno y por último esta parte de formación que sí que es algo que va muy unido con el plan de formación que es evidentemente con alcance a toda la cooperativa porque la formación tiene que ser en todos los espacios tiene que ser formación continua de equipo técnico de gerencia de las socias de los grupos locales del consejo rector y bueno dentro de esa de ese plan de formación que engloba toda la cooperativa hay una parte también más concreta focalizada a competencias que se tienen que tener como consejo rector esto es un poco lo que lo que os podemos explicar hemos dicho que no nos íbamos a alargar lo que es importante aquí es que resolvamos dudas así que os escuchamos gracias por asistir y ya está y ahora es vuestro vuestro turno les comparto esto ¿no? para poderme silenciar sí gracias ¿puedo añadir una idea compañeros? que igual por enfatizar ¿ha salido? ¿puedo? claro se me escucha un poco por si genera por si genera susto o algo bueno pues yo mucha gente nos ha dicho cuando se plantean presentarse al consejo rector pues quizá no tengo las competencias o quizá no sé tanto sobre esto etcétera creo que es muy muy importante enfatizar que aquí no llegamos con una agenda propia con una agenda política propia digamos que el consejo rector es el órgano que vela por la estrategia por la visión por la estrategia de la cooperativa pero no se la inventa del consejo rector de sus miembros del consejo rector sino que la induce de los procesos de la base societaria o sea la estrategia la marcamos entre todas entonces quitar también un poco de carga a estos pensamientos de quizá yo no sé tanto o quizá yo no en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaces de leer lo que la base societaria quiere en cuanto a estrategia y visión y mantenerla eso un poco nos parecía también muy importante remarcarlo por tanto más que capacidades en una materia o en otra al final lo que importa y si estáis aquí hoy porque muchísimas caras los conocemos lo que importa es estar conectado con el proyecto de la cooperativa con el proyecto colectivo de la cooperativa un poco básicamente esas diría yo que es como el requisito principal para poder animarte a venir aquí para intentar venir y querer contribuir desde ahí más que tener muchas ideas propias y quererlas implementar porque sí me parecía importante remarcar esta cuestión de que no inventamos estrategias sino que leemos y velamos porque se cumpla gracias no sé si alguna persona más que participa del consejo rector ahora quiere también añadir algo o no sé si Ero si estás por aquí Roger Nuria y si no vamos damos paso vale y vale me estáis preguntando si este powerpoint estará accesible deciros que sí que en el en el participa en el apartado de la candidatura al consejo rector añadiremos este powerpoint y el link al vídeo para que podamos recuperarla si alguien tiene interés de recuperar la conversa estará todo accesible en el participa vale mañana ya ya lo colgaremos y entonces pues nada ahora dar paso a turnos de palabra si al recordar que tenéis que anotar el nombre en el chat e iremos dando los los turnos por ahora no veo a nadie que que se haya apuntado vale Borja ha pedido turno no sé si bueno ir se me escucha a Luis soy Luis y no sé si me si Luis te escuchamos ah perfecto nada nada yo si queréis empiezo decíamos de apuntar nuestro nombre en el chat vale 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 y como primero ha apuntado Borja si quieres apuntarte luego tú Luis bueno si vamos creando un poco de dinámica bueno Borja dale si no le cedo el turno a Luis no Luis ya se ha apuntado ya está Borja puedes hablar todo venga oye lo primero muchísimas gracias al consejo rector equipo técnico y resto de personas socias porque sois la hostia en general todos y dando dando la clave en articular espacios que ya entiendo que no es fácil pero yo creo que estáis acertando así que mil gracias y solo una preguntica ¿qué tal os habéis visto en el consejo rector en cuanto a número de integrantes? porque ya supongo que hay que encontrar un equilibrio entre tratar de ser un grupo numeroso para repartir cosas y a la vez reducido para no tener tampoco unas reuniones tremendas y abarcable sin más a ver cómo os habéis visto en cuanto a número y demás mil gracias gracias a ti Borja recogemos también la intervención de Luis Luis adelante buenas tardes buenas tardes a todos y gracias por todo a ver yo desde el principio en Son Energía me ha parecido un proyecto fantástico y luego a medida que pasa el tiempo lo va confirmando entonces claro esto me invita o me motiva para poder presentar o para conocer más lo que es el proyecto de la cooperativa junto con esto yo individualmente estoy haciendo un proyecto de energía fotovoltaica y pienso que me puede ayudar el hecho de formar parte del equipo y por eso es por lo que estoy participando ¿me he explicado? ¿sí? pues nada más muchas gracias vale no hay nadie más que haya pedido turnos igual es cuestión de ir rompiendo el hielo e ir entrando así que si queréis responder consejo rector os damos la palabra para ¿qué hacemos? ¿nos apuntamos nosotras también cuando queramos contestar? dale Irene dale yo creo que nos organizamos nos autogestionamos dale bueno contestando a Borja el número de integrantes pues este año hemos sido nueve y y fabuloso la verdad yo creo que nueve es un número bien muy muy bueno no siempre podemos estar todos hay veces pues que tienes otras otras cuestiones vitales y que no te permiten asistir a la reunión entonces pues pero vamos nueve me parece un número muy importante vamos un número asequible y no para nada hemos visto que haya sido desorbitado porque además que no estamos solos o sea somos nueve pero contamos también con la parte de gerencia como siempre hay alguien del equipo técnico apoyándonos entonces yo creo que que es un número bastante bastante aceptable así que este año no se pueden quedar ninguna de las dos convocatorias ninguna de las dos vacantes vacías así que os tenéis que animar y después Luis no he entendido muy bien la pregunta o sea el pertenecer al consejo rector te da una visión de la cooperativa además de la de otra que puedas tener como perteneciente a un grupo local o como a una socia cliente sin más y y bueno la verdad es que te lleva en tu mochila el pasar por aquí un aprendizaje vital brutal o sea que que te va a servir no solo para esa instalación que tienes en tu casa que seguro que sí aunque no no es no es necesario pasar por el consejo rector para eso concreto pero sí para para enfrentarte a otros proyectos el el aprender a trabajar en equipo el aprender a escuchar a dar a cuidarse o sea es la verdad que es un aprendizaje muy emocionante la verdad y es es intenso no es duro es muy intenso porque a veces son decisiones o trabajo se tratan temas pues delicados o se tratan temas que requieren mucho tiempo mucha comprensión tienes que adquirir también otros conocimientos que no tienes pero como tienes todo el apoyo pues pues lo haces y lo haces con mucho gusto y aprendes pues vamos genial que yo lo recomiendo también también por aclarar que son los estatutos de Soma Energía los que regulan que el consejo rector tiene que estar formado por un mínimo de 5 personas y por un máximo de 9 o sea que entre el baremo de entre 5 y 9 es lo que ahora mismo los estatutos nos permiten a la hora de constituir el consejo rector una cosita más que los estatutos es la ley de cooperativas catalanas que establece ese rango y por continuar con lo de Borja nos marcamos un tiempo máximo por tema y por lo menos hasta el día de hoy creo que hemos sido siempre muy dinámicos todos intervenimos pero no hacemos un discurso político es decir yo doy mi opinión tú das muy tu opinión cada uno da su opinión pero vamos de cara y si no pues con todo el cariño del mundo nos decimos ok deja que hablen los demás que son muy fluidas y no hay problema lo que sí que está bien es ser un número grande por distribuir la carga de trabajo no porque si fuéramos 5 personas esas 5 personas cargan con todo el trabajo si somos 9 pues se reparte un poquitín más perdonad yo igual buenas si me permitís o pasamos a la siguiente ya bueno rápidamente añadiendo a Ero bueno yo soy Roger un componente más del control rector y muy de acuerdo en lo que se ha dicho ampliando además que lo que sí que hemos aprendido o al menos por mi parte es a saber priorizar aquí vamos a bueno hemos aprendido y estamos aprendiendo a priorizar temas a analizarlos y a ver qué urgencia tiene cada cada tema entonces esto va a ser importante tenerlo en cuenta es cierto que a veces no hay que engañar hay veces que el desarrollo de algún punto en concreto requiere de 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 unos algunas horas extras para poder hacerlo de la mejor manera esto también depende de la motivación de cada uno pero en general intentamos cuidarnos intentamos ver que cómo estamos y poder compartirlo de esta manera cuando alguna persona alguna compañera del consejo rector no llega intentamos ocupar ese espacio con el resto del equipo es aquí donde estamos aprendiendo también mucho a trabajar vale pues damos los siguientes turnos que van a ser por orden Kim Ruiz después Antonio Berrueta y luego Pedro vale así que si Kim quieres empezar gracias buenas tardes yo quería empezar por un tema de género me da la sensación que aquí hay muchas más personas de género masculino que de género femenino no sé si en los estatutos o en la práctica hay alguna salvaguarda que se refiera a temas de género en el consejo rector o no esta es una primera una segunda es si hay un límite de repetición de mandatos o no es decir si una candidata o candidato una persona o candidata puede repetir mandatos hay un cierto límite establecido o no y una tercera que es antes de justificarme yo creo que no me presentaré a esta candidato porque estoy en el equivalente al consejo rector de una ONG y me da la sensación que igual tendría que faltar a mis deberes en un sitio o en otro y por tanto por ahora no creo que me presente pero lo que sí que estaba dudando es de presentarme al otro órgano en el que hay dos vacantes que es el el órgano este de supervisión de las cuentas para entendernos y entonces no sé si de este pensabais hablar o no pensabais hablar gracias bueno hola buenas tardes a todos soy Antonio Berrueta estoy en Zaragoza y un poco mi pregunta ya he dicho que era concreta he creído entender que el consejo rector se reúne un fin de semana al mes y además luego tiene reuniones periódicas creo que semanales de unas dos horas más o menos y demás claro eso ya es una carga pero si quieres llevar preparados los temas y una cooperativa con la entidad de Son Energía entiendo que los temas son de estudio de profundidad o sea yo lo que quería de verdad saber porque tengo la experiencia en otras entidades y demás del tiempo que se dedica cuál es de verdad el tiempo que dedica una persona que quiere hacer bien su tarea como miembro del consejo rector no solo no solo las reuniones sino la carga que luego tiene cada uno a la hora de realizar bien su trabajo y va Pedro ahora también si queremos añadir su intervención buenas tardes a todos mi nombre es Pedro Corchero y me gustaría formar parte del grupo rector pero hasta ahora no sabía cómo hacerlo lo comento la verdad que no sabía entonces mis inquietudes y mis ganas de trabajar me gustaría formar parte no sé con quién me tengo que poner en contacto pero ya lo averiguaremos y me daréis vosotros las directrices simplemente era eso saludos a todos y que vaya tan bien como hasta ahora gracias a todos vale empezamos a dar respuesta puedo colarme un momento para justo responderle a Pedro que hoy hemos hecho hemos publicado el boletín con toda la información para presentar las candidaturas hay un procedimiento que se ha hecho público esta mañana bueno este mediodía lo tenéis en el correo electrónico si habéis recibido el boletín y si no podéis entrar en el participa también en la parte de la asamblea en la parte de candidaturas también está el procedimiento publicado y también en la página web de la asamblea está el procedimiento publicado ya para presentar candidaturas al consejo correcto así que solo tenéis que buscarlo que ya está todo se ha publicado hoy vale empiezo yo después ya completáis compañeros compañeros voy a contestar primero la de la carga vale porque creo que no no se ha entendido o sea nos reunimos una vez al mes una sola vez o bien presencial un fin de semana y al mes siguiente una tarde vale esa digamos que es la reunión oficial una vez al mes entre reunión y reunión lo que hacemos es reunirnos con la vocalía correspondiente para ver cómo van esos temas y la carga de trabajo gorda digamos es la reunión previa o sea la semana previa a la reunión en la que sí que te tienes que leer todos los documentos para hacer las aportaciones que creas correspondientes porque son los temas que se van a tratar en la reunión vale o sea que carga de trabajo también las horas que tú quieras echarle temas hay y información hay para echarle todo el tiempo que quieras pero no significa que porque un día tengas menos o sea un mes tienes menos tiempo vaya por aquí me están llamando si una un mes tienes menos tiempo porque estás liado con otras cosas personales y llegas a la reunión y resulta que no te han leído toda la o sea toda la información tú sabes ya leer entre líneas tú estás en contacto con tus compañeros tú sabes de qué va a lo mejor no te hace falta una vez no leértelo todo ¿sabes? o sea que carga la que quieras después el tema de género pues hasta ahora somos nueve en esta última somos nueve somos cinco cinco mujeres y cuatro hombres mala suerte que se nos van dos mujeres nos quedamos un poco coja ¿no? frente a cinco aquí veo solo hombres yo espero que haya alguna mujer por ahí que no haya venido pero que tenga pensamiento de de presentarse estábamos súper contentas de que teníamos un equilibrio bastante bueno ahora veremos a ver qué pasa sí que sé que estamos tratando el tema del plan de igualdad es una de las cuestiones que estamos afrontando también este año yo no sé si de qué manera podemos recoger la igualdad de género dentro del grupo de consejo rector no lo sé a ver si mis compañeras me echan un cable aquí en este tema y después en cuanto a cómo participar como CR pues ya ha contestado ya está entras en el boletín que se ha mandado esta mañana y ahí viene perfectamente clarito los pasos que tienes que dar para presentar tu candidatura un poco por completar la pregunta de Kim lo del género aunque sí está en nuestra voluntad como ha comentado Irene no lo tenemos en los estatutos o sea sería algo a valorar por supuesto y hoy no íbamos a hablar no teníamos pensado hablar del órgano de interventores entonces no sé te diría que si tienes igual preguntas más concretas quizá ahí ya es igual me echáis un cable pero participa en la propia en la propia donde está ese punto las puedas plantear por ahí vale vale si puedo añadir una cosa sobre lo de género porque no tenemos nada más de estatutos pero el jueves ya vamos a hablar más sobre el reglamento de régimen interno así que ahí hemos añadido un párrafo como mínimo que pone que el consejo rector y cada una de las personas candidatas representa la globalidad de la cooperativa en toda su diversidad social, territorial y de género independientemente del territorio o grupo de procedencia la idea es que como grupo el consejo rector tiene que tener esta diversidad no el individuo que se presenta en sí pero que sí que tiene que estar representada vale Yago por ahora no hay nadie más así que Yago adelante si quieres Es una pregunta me escucha es verdad es una pregunta que no sé si es muy sencilla o muy complicada pero yo quería saber en todas las decisiones que tenemos que tomar la cooperativa los diferentes órganos equipo técnico consejo rector la asamblea grupos locales ¿cómo se deriva esta decisión? yo entiendo que seguro que lo tenéis muy pensado pero yo desde mi negocio no sé si hay decisiones que ya se determina que son de carácter técnico y quedarían dentro del equipo técnico si hay o sea ¿cómo es un poco este camino? desde que se decida tomar una decisión y qué órgano generalmente la toma no sé si podéis ponerme algún ejemplo para poder aclarar gracias ¿hay más preguntas? vale Sara ¿quieres responder tú? vale ¿sigo yo? adelante vale bueno juntas que no no es tan sencilla como parece la pregunta tiene muchísimo sentido te lo digo porque justo durante todo este año en el proceso que hemos hecho de constitución del nuevo modelo de gobernanza y tanto entre el órgano técnico y el órgano político hemos hecho un ejercicio que nos ha llevado muchísimo tiempo para dilucidar qué tipo de decisiones eran políticas y se tomaban en el consejo rector y qué tipo de decisiones eran más bien técnicas y se tomaban en el órgano técnico y qué otras decisiones exceden al consejo rector y se tienen que llevar a asamblea y no existe como o sea tenemos la tabla que la verdad es que podría no sé si en algún momento eso se creo que no se ha hecho público pero pero se puede hacer porque es un borrador todavía en el que estamos trabajando tenemos una tabla como de decisiones pides un ejemplo concreto y confío mucho en que alguien de mis compañeros mientras yo hablo se acuerde de algún ejemplo concreto si no volvemos luego a esto pero tampoco son o sea hay cuestiones que nos aparecen cada año es decir que hay cuestiones que nosotras mismas quizá nos llegan a la reunión y no tenemos del todo claro si es una decisión que podemos tomar como órgano como consejo rector porque la asamblea nos ha dado esa legitimidad o creemos que es una decisión que tenemos que llevar a la asamblea para cuestionarla ejemplos vamos a buscar igual rápidamente algún algún ejemplo el código ético por ejemplo se está desarrollando un código ético en la cooperativa el consejo rector puede tener y de hecho tiene la la potestad puede tener la potestad de aprobarlo como tal y también podría decidir si llevarlo a la asamblea para que sea la asamblea quien la aprueba por ejemplo pero quien ha desarrollado todo el trabajo más minucioso de desarrollar ese código ético es el órgano técnico no hemos sido nosotros por ejemplo pues ese es un debate que nos salió en la última reunión un debate abierto que esto es de asamblea no es de asamblea es de consejo rector es el primer ejemplo que me ha venido directamente a la cabeza el presupuesto el presupuesto nosotros como consejo rector no decidimos las partidas eso es un trabajo técnico y además gerencia es quien tiene toda la mirada más sí más técnica de los recursos de la cooperativa etcétera entonces cuando nos llegan a esa reunión el presupuesto nuestra decisión es ver que el presupuesto dialoga con las prioridades que ha marcado la asamblea por ejemplo que si la asamblea marcó una prioridad de un trabajo en refuerzo de grupos locales que en el presupuesto esté reflejado eso por ejemplo no sé si te sirven los ejemplos si quieres Vicky se me ocurre alguno también por ejemplo temas de proyectos de generación la asamblea aprobó unos criterios por tanto cada proyecto de generación que se hace no va a pasar por asamblea lo que sí se hace cuando hay nuevos proyectos de generación en las reuniones de consejo rector pues sí que se toma la decisión de seguir adelante con el proceso que hay siempre de consulta a grupos locales al territorio es decir pero no va a pasar cada uno por asamblea otro ejemplo podría ser el tema de cambio de tarifas y cambio de márgenes evidentemente es algo que no podemos decidir como consejo rector por eso por ejemplo habéis recibido una encuesta en torno a este punto es un punto que se va a llevar a la asamblea y eso sería claramente una decisión que se tiene que aprobar por asamblea de todas maneras la pregunta muy acertada es difícil y puede haber a veces también decisiones en las que bueno es político es técnico es muy fácil decir político es consejo rector y técnico equipo técnico pero luego hay a veces cuestiones que están muy unidas igual a añadir un elemento más de que la democracia como la veo yo como mínimo no es una ciencia exacta sino es un poco un arte entonces lo importante es que tengamos la transparencia y los procesos para que todo el mundo tenga la que sea una cosa viva que no sea una cosa que un grupo de gente pueda retener y decidir cosas sino que todo lo que vayamos a hacer hay unos procesos con los cuales podemos repensar y habrá cosas que como decíamos no tiene sentido que la asamblea se ponga a pensar el color de los bolis que use el equipo técnico entonces hay cosas que son muy claras y las que no son tan claras pues tenemos que tener los procesos para para trabajarlo vale hay dos ah perdón no 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 igual o si vale entonces tenemos dos turnos que son Víctor Luna y Enric Riera entonces si Víctor quieres comenzar si hola me oís si no buenas buenas tardes a todos soy bueno soy Víctor Luna de de Cataluña era saber un poco como dos preguntitas que es como vehicular la voz de de los socios dijéramos como lo hacéis para para ir manteniendo un poco las directrices o así aparte de la propia asamblea que ya es un encuentro que que hacemos pero aparte acaban surgiendo cosas como por ejemplo yo sé ahora el COVID que des trota todo entonces saber cómo cómo hacéis para ir sabiendo un poco la temperatura de de los socios podríamos decir que ahí él participa también que ahí se van se van notando pero no sé bien bien cómo lo hacéis para ir manteniendo esas opiniones actualizadas podríamos decir y ya está gracias Enric si quieres añadir ahora tu aportación buenas tardes soy Enric de la selva marítima Cataluña yo tenía más que aportaciones pregunta la representación de los organismos que participan de Soma de Energía como son Euroscoop y Unión Renovables por ejemplo es competencia del consejo del rector o del equipo técnico o es conjunta porque es trabajo también de los responsables a participar en aquellos estamentos que estamos vinculados por ejemplo Vale y hay una tercera persona que se apunta ahora que es Jorge y así ya tenemos las tres intervenciones y damos respuesta ¿vale? Adelante Jorge Hola Buenas tardes a todos yo estoy en Zaragoza mi pregunta es ¿qué opina es el consejo del rector del participa? ¿está funcionando? ¿las expectativas que teníais de él se van cumpliendo? ¿creéis que este tema tendría que mejorar? ¿potenciarlo más? ¿cambiar algo? Gracias Me animo Empiezo ¿vale? En cuanto a cómo recogemos la voz de los socios y de las socias pues bueno aparte de los procesos participativos que se implementan en el participa en los grupos de Telegram participamos nosotras también en los encuentros de grupos locales en las escuelas o sea intentamos estar ahí siempre en contacto con con la base societaria por otro lado hay canales de comunicación también a través de los correos electrónicos en el que un socio cualquiera que tiene una duda concreta pues nos la hace llegar al consejo rector y nosotros pues intentamos darle respuesta siempre derivándola al equipo técnico que nos ayuda a dar respuesta después tenemos aquí a la maravillosa coordinadora de grupos locales que siempre está en contacto con todos los grupos o sea que que sabemos qué pasa sabemos cómo respira porque lo estamos viviendo estamos ahí presentes en todos los espacios de participación y siempre intentamos de alguna manera siempre siempre con el equipo técnico detrás porque de verdad que el consejo rector por sí solas no hace nada siempre para dar abrir espacios donde se puedan resolver esas dudas o sea que la voz de los socios nos llega por todas partes intentamos siempre se podrá hacer mejor siempre intentamos pues que esto fluya como decía Nuria intentando crear esos procesos para que todo sea abierto democrático transparente y que todo el mundo digamos tenga esa oportunidad de participar ¿no? En cuanto a la representación de Somo Energía en otros órganos pues decir que por ejemplo en Unión Renovable sí que hay dos representantes está Mark como gerente y estoy yo pero yo no tomo ninguna decisión por mí misma si hay alguna decisión que tomar o que Somo Energía tiene que votar algo en Unión Renovable pues hasta ahora no ha habido tampoco gran cosa que tuviera relevancia ¿no? Pero cualquier decisión que Somo Energía tenga que votar en esos otros órganos pues hay que trabajarlas previamente o bien a nivel de consejo rector o bien a nivel de esas reuniones con gerencia o con equipo técnico o sea que siempre hay una voz representante pero que no toma decisiones sin el conocimiento y sin el digamos el respaldo del resto de la cooperativa ¿y qué nos parece el tema del participa? pues es una herramienta súper potente y que da mucho juego y que se están poniendo todos los medios para que todo el mundo pueda acceder de la mejor manera posible es verdad que a veces parece engorrosa yo creo que esta herramienta ha mejorado mucho con la que teníamos antes esa plataforma que había que ya no me acuerdo ni del nombre que yo la di por imposible aquella porque tenía tanta información y había tantas cosas que se podían hacer que no daba lugar a sacarle todo el provecho esta herramienta parece que es más sencilla más asequible y que se pueden ir articulando muchos debates lo que pasa que sí que es verdad que al principio enfrentarte a una herramienta de este tipo pues cuesta pero que con un poquito de voluntad y con la ayuda que siempre tenemos de respaldo pues le podemos sacar mucho jugo y podemos participar pues ya ven estamos aquí casi 40 personas cada uno desde un punto de España y podríamos estar debatiendo en esa herramienta ¿no? en esa o sea que que bueno que en proceso de aprendizaje ya nadie más del consejo rector quiere aportar lo ha resumido muy bien Irene con lo que comentaba Víctor Luna al final es sumar a lo que ha comentado Irene al final como consejo rector sí que es verdad que tenemos mucho más contacto directo con los grupos locales quizás también porque la mayor parte de los miembros del consejo rector hemos formado parte o seguimos formando parte de grupos locales y al final los grupos locales son los socios y socias más activas de la cooperativa que eso no quita que al final el grupo local representa todas las socias y que hay que establecer pues canales de comunicación con todas las socias y con todo bueno los activos y los no activos y bueno los canales que hay los ha comentado Irene muy bien y al final lo que comentabas del COVID pues por ejemplo para ver la temperatura a través de la coordinadora que una de las cosas que salían era por ejemplo ahora recientemente en qué en qué proyectos apoya Soma Energía ahora pensando en esto otra cosa que no sé si hemos comentado pero yo creo que sí pero que es evidente es que el consejo rector cuando nos presentamos y formamos parte de un grupo local no vamos a representar a nuestro territorio y esto sí que me parece importante decirlo porque vamos a representar a todas las socias entonces eso sí que si hay personas que están en un grupo local ahora actualmente y se presentan pues bueno que hay que cambiar la óptica de que no representas a tu territorio representas a toda la cooperativa y luego lo que comentaba Jorge en cuanto al participa pues un poco también lo que decía Irene y complementar que somos conscientes de que hay mejoras y retomamos las críticas porque esto se habló un poco en el encuentro de grupos locales y se están se están intentando implementar mejoras entonces todo lo que sea fallos que vais viendo los que la utilizáis ideas que se os ocurran adelante no se van a poder implementar todas a la vez pero la idea es que sea una herramienta que nos sea útil a todas las personas Yo solo por conectar dos preguntas porque mis compañeras ya lo han contestado todo perfecto pero solo por conectar dos preguntas la de cómo recogemos la voz de las personas socias o los sentires el pulso y la de la herramienta participa precisamente creo que la herramienta participa permite recoger es un gran avance porque permite recoger parte de esas voces de personas socias que no están vinculadas a grupos locales también más que quizá la gente vinculada a grupos locales tiene otros mecanismos o otros espacios a través de la coordinadora de grupos locales y otros espacios de encuentro físico para recogerlas entonces para nosotros si ha sido un avance en este sentido como espacio donde recoger también esas voces siendo que nuestra base societaria es plural porque hay niveles de activismo y de implicación distinta entonces un poco por conectar esas dos preguntas de hecho el participa y el correo electrónico son las principales vías de comunicación para poder llegar hacer llegar preocupaciones inquietudes dudas aunque existen más canales y bueno de alguna manera estamos bien ahí pero sobre todo estas dos me he caído durante unos minutos unos segundos perdonad quería aprovechar para hacer una breve intervención del participativo para responder pero no sé si procede o no alguien había dicho algo durante estos segundos habla ya vale nada no que sí reiterar que somos conscientes del tema del participa que nos llegan nos llegan vuestras sí como quejas o insatisfacciones de que es una herramienta como poco clara o poco estable y deciros que lo estamos teniendo en cuenta que las aportaciones que se hacen en el participa sobre cómo mejorar el propio participativo cómo mejorar el propio participa las tenemos en cuenta y las vamos recogiendo y vamos trabajando con la empresa desarrolladora pero bueno sobre todo poner en valor que la herramienta del participa lo que nos permite es tener la visión global de un proceso entero que así como un foro igual es un lugar más fácil de intercambiar opiniones y de debatir sobre un tema el participa nos permite tener como esa mirada conjunta de cómo ha sido todo el proceso de cuáles han sido sus fases de qué modo hemos ido interveniendo en cada momento que eso es como el valor añadido que nos permitía una herramienta como el participa de tener ese repositorio de todos los procesos en un mismo lugar ya tenemos como la asamblea del 2018 la del 2019 ahora la del 2020 con todo ese repositorio de documentación todo ese repositorio de debates y nos permite ir teniendo esa mirada a largo plazo del viaje que estamos haciendo conjuntamente cosa que una plataforma más al uso de un foro pues igual no nos permite como esa mirada también más en verdad como más democrática de cómo ha ido siendo todos esos procesos participativos en su energía pero seguimos trabajando y lo tenemos súper pendiente de que debe ser una herramienta más usable y más intuitiva vale retomo el tema de los turnos de palabra en principio no hay ninguno más por ahora ¿verdad? no, no hay ninguno más vale pues no sé no sé si bueno decíamos de sondear a ver si alguien tiene pensado presentarse de los que estáis aquí de las que estáis aquí si queréis levantar la mano o si queréis hacer alguna intervención como para tener así una fotografía levantáis la mano aquellas personas que estéis filirteando con la filirteando con la con el momento bueno no he visto muchas yo a ver levantadla otra vez que en la segunda pantalla no he visto a toda la gente a ver esas manos arriba campeón borja vale pues no sé si no hay más intervenciones lo podemos dejar aquí si por parte del consejo rector ah Luis Valle quiere presentarse perdona Luis adelante no no tengo nada que decir ya lo he dicho que quiero presentarme y nada más porque me lo has preguntado para que lo sepáis muchas gracias por todo ya te hemos visto Luis cuando levantabas la mano gracias por por decirlo muy bien vale pues te miro Marta por si me das señal de ok de cerrar bueno de concluir ya si no tenéis más intervenciones no sé si el consejo rector quiere hacer un último cierre veo que Bosco quería también poner pregunta Bosco ay perdón pues no lo he visto Bosco quería hablar perdona Bosco no te he visto adelante disculpa mía se me oye si es que no estaba en privado con Irene no 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 ah vale lo siento solo quería preguntar la relación de 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 Somos Energía con con REAS verdad con la red de economía alternativa y solidaria y si la representación en REAS se hace a través del consejo rector y si el consejo rector y esta es otra pregunta tiene un carácter porque tiene un carácter también propositivo porque he visto que el consejo rector por lo que hay los estatutos por lo que estáis contando es mucho como de asegurar que que como que el resto de órganos de decisión la asamblea tal pues que se lleva a cabo una especie de órgano vigilante un poco entre comillas pero también es propositivo el consejo rector de propuestas de un punto de vista más más político más cooperativo si queréis no sé si me he explicado bien yo no he entendido la pregunta ¿se la podrías volverla a repetir por favor o es disculpa la pregunta son dos una es la relación de de SOM a través del consejo rector con con REAS con la red de economía alternativa y solidaria y la segunda pregunta es el consejo rector a nivel propositivo es decir digamos como como órgano político de la cooperativa si simplemente su papel es de hacer que se cumplan los estatutos y las decisiones de la asamblea lo cual ya es un papel gigantesco sino si además se propone sin un carácter de propositivo y deliberativo de ciertos temas que que están sobre la mesa pues a nivel cooperativo a nivel de transición energética a nivel si hay si hay debates y si en el consejo rector se proponen esos temas hay personas que lo hacen por su propia iniciativa y si hay discusión y una discusión unas propuestas que luego permeen hacia el resto de de la de la cooperativa a nivel societario a nivel de proactividad vamos ok gracias gracias ¿ibas a responder o respondemos nosotras? no no yo solo quería entender la la pregunta ahora ya la sé si alguna compañera quiere responder bueno ya luego me vale vale no no por no por no por no por no pisarte existe una una de las funciones una de las vocalías son las relaciones de intercooperación entonces en REAS entra en estas en esta digamos en este conjunto el consejo rector como tal no está representando no va a reuniones de REAS etcétera pero es más un elemento de también de disponibilidad porque existen muchísimos espacios donde podríamos estar yendo como representado o sea representando muchísimos espacios intercooperación pero pero si lo ha si existe digamos como esta mirada de darle la importancia a los acuerdos de intercooperación hay una vocalía específica para ello y hay una unos recursos del propio equipo técnico que están destinados a desarrollar todos estos acuerdos de intercooperación entre los que están pues o sea estamos pendientes de lo que pasa en REAS igual que estamos pendientes de lo que pasa en otros espacios con entidades amigas y afines y del mundo de la economía social y solidaria no sé si te respondemos a la pregunta y en cuanto a propositivo si es propositivo es perceptivo ¿no? sí sí es que es muy difícil también no serlo ¿no? una vez tú estás ahí en este en este órgano y tienes como esta responsabilidad de tener esta mirada has dicho una cosa muy importante por enfatizar porque el primer la primera primera labor es velar por los mandatos de la asamblea esto y esto ya es un trabajo pero igualmente por los mandatos de la asamblea y por los sentires de la base social entonces ahí van emergiendo debates pues claro que proponemos también ideas de las que podríamos o sea o temas ¿no? temas del momento del modelo energético actual pues ¿qué papel va a tener Somenergia en el nuevo mundo de la movilidad eléctrica por ejemplo? ¿qué papel va a tener o sea también porque es inevitable que no nos surjan estos niveles estos debates también que propongamos ¿no? lo que sí lo que sí te diría es que no los proponemos y los desarrollamos en nuestras propias individualidades en este sentido o sea si al estar en ese espacio sí puedes proponer esos debates sin duda y sale de manera natural pero un poco siguiendo siempre este mantra que hemos insistido mucho en hacerlo desde una mirada pues de leer lo que dice la base societaria sobre eso o lo que sea la base societaria sobre eso no sé si te respondemos Rosco ¿sí? Para resumir un poco y visualizar la metodología o las diferentes maneras que hay de llevar a cabo una el proceso de toma de decisión de algo que ven claramente bueno dos o tres líneas que es las decisiones tomadas en la asamblea claramente que se han propuesto por cualquier persona socia o por equipo técnico por cualquier director y luego a lo largo del año también van saliendo propuestas de algún proyecto o proyectos o iniciativas que también se tiene que tomar una decisión y se tiene que dar respuesta entonces las de la asamblea cuando termina la asamblea la primera sesión que hacemos en consejo rector es recoger todas aquellas acciones que están encima de la mesa y priorizarlas nosotros tenemos el trabajo de ver de valorar el potencial de cada acción y priorizar las acciones de la misma manera que cuando nos llegan a lo largo del año cualquier propuesta nosotros las recogemos las analizamos e intentamos dar respuesta lo antes posible sé que algunas personas de aquí igual tendrán alguna queja de que ha habido tiempo que por motivos X que no se ha respondido pues al cabo de una semana al cabo de dos intentamos intentamos de verdad de todo corazón ser lo más ágiles y rápidos posible pero sí que intentamos analizar las propuestas y damos una respuesta a partir de del volumen de trabajo que tenemos en ese momento de las diferentes opciones bueno supongo que y y que utilizamos para tomar decisiones pues obviamente los principios democráticos que caracteriza la cooperativa y todas aquellas decisiones que se han ido tomando que son las que marcan el transcurso de la cooperativa entonces si hay temas nuevos que requieren de debate pues obviamente establecemos el procedimiento correspondiente y y aplicamos pues para caso la opción que creemos obviamente siempre habrá diversidad de opinión pero en principio entre las nueve personas que nos formamos o las vocalías debatimos sobre sobre la decisión final o la o que sea cada momento vale pues en principio si ya no hay más turnos y viendo que ya hay mucha gente que ya se está despidiendo no sé si os parece bien acabar aquí la sesión de hoy recordaros que en el participa en el espacio de candidaturas al consejo rector hay un espacio de hay un debajo en ese mismo a ver vale estoy pendiente del chat en el espacio donde se presenta toda la información de la candidatura a consejo rector hay un espacio para el debate para aportar información para hacer seguir haciendo preguntas ahí debatir que desde el equipo técnico estamos pendientes de estas intervenciones así que si hoy después de dormir y consultar con la almohada os aparecen nuevas dudas nuevas preguntas ningún problema entráis en el participa volcáis ahí lo que sea y ya lo lo movemos para que para que haya una respuesta entonces sí no sé si por parte del consejo rector alguien quiere hacer algún cierre y si no pues ya nos despediríamos de la sesión de hoy no sé yo estoy muy contenta ha ido como muy bien y agradecer daros las gracias solo y gracias sí la verdad que que muchas gracias ver todas estas personas que han sentido esa inquietud no por reunirse hoy aquí esta tarde yo sé que muchos no habéis levantado la mano porque ahora mismo lo estáis pensando pero bueno yo espero que esta tarde os haya entrado más ganas no de si teníais alguna duda pues que os haya servido para animaros la verdad que sí muchas gracias bueno gracias yo también me añado a los agradecimientos y no solo a las personas que os lo estáis pensando sino a las que sin pensaroslo también habéis formado parte del encuentro porque es una manera también de dar importancia al espacio del consejo rector que es otro espacio más igual de importante que el resto y nada y las mujeres que habéis hablado poquito no sé si queréis comentar algo alguna o ya lo tenéis todo claro pero bueno que también estaría bien que hubiera presentación femenina quiero decir veo Amalia de los alcohóres de por aquí de mi tierra del sur Amalia espero ver tu candidatura por ahí bueno no 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 es mi propósito no no puedo tenemos un montón de trabajo lo hemos hablado Cristina y yo pero no nos es posible no no damos abasto no podemos bueno bueno hemos dicho que cuando nos jubilemos que ya nos quedan unos años yo tendríamos más tiempo cada uno encuentra su momento la verdad que sí sí muchas gracias me ha encantado participar aunque he llegado tarde tenía un claustro también esta tarde pero bueno muchas gracias y ahí está hay una última pregunta sí es lo que iba si Oscar nos está escribiendo por el chat que no le funciona el micrófono ni la webcam dice si los costes económicos los cubre suma energía en caso de haberlos sí sí es verdad que al consejo rector no le cuesta no ganamos nada económicamente ya lo que ganamos es en especie ¿no? en experiencia pero sí que es verdad que tampoco te cuesta nada siempre si tienes un billete de tren un billete de autobús de metro te lo pagan y allí nos tratan muy bien es cuando cuando nos reunimos virtual o sea presencialmente no es que vayamos a hoteles de cinco estrellas para nada somos bastante austeros pero donde estamos estamos súper a gusto y y muy muy bien atendidos o sea nos dan de comer muy bien y tenemos nuestro espacio de desahogo o sea que que no no te no te cuesta nada si si tienes que adelantar alguna vez un billete y no puedes pues te lo facilita o sea que por cuestiones económicas no que no se trate vale muy bien pues recibimos todas las felicitaciones y agradecimientos que estamos recibiendo en el chat así que bueno creo que nos podemos despedir bien contentos y contentas y bueno no sé es que ahora veo que hay como mucha actividad en el chat si colgamos se va a perder entiendo bueno sí felicidades por la iniciativa muestra de transparencia que sea una herramienta para fomentar bueno pues ya está si nos despedimos con no con esto Marta sí venga pues nada bueno gracias vale se puede guardar el chat si queréis desconectar los micros y decir adiós y salir de la reunión como queráis venga nos escuchamos todos micros micros encendidos adiós 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 adiós